Señor Galarreta, tiene usted el uso de la palabra para pedir un minuto de silencio. Muchas gracias, Presidente. Muy breve. Como bien quedé con usted, en la mañana tuvimos una sesión solemne y no pudimos iniciar la sesión que creo que corresponde al Congreso de la República como representación del pueblo peruano en solidaridad con el pueblo chileno, con la República de Chile. Un minuto de silencio por los hechos ocurridos y las personas fallecidas en el país del sur. Se solicita mantener un minuto de silencio por los hermanos chilenos fallecidos en este terremoto que ha asolado el centro de Chile. Muchas gracias. Gracias.